Anduvo buscando el amor y lo encontró Ella tenía quince años, él era mayor Y una tarde de colegio, eterno amor le prometió Y viéndose a la escondida se le entregó Cuando ella quedó embarazada, él la abandonó Ahora vuelves tú por ella, pero ella está con otro amor Que mal se te ves sin ella, porque antes de marcharte eras una estrella Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, porque antes de marcharte eras una estrella Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Él anda por esos lugares que ella le mostró El precio de su cobardía solos nos dejó Y con lágrimas en los ojos, al cielo le pidió perdón Y ella tendió un hijo tuyo, él te lo contó Llorando dijo, no me dejes, no me dejes amor Ahora vuelves tú por ella, pero ella está con otro amor Que mal se te ves sin ella, porque antes de marcharte eras una estrella Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, porque antes de marcharte eras una estrella Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, porque antes de marcharte eras una estrella Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor Que mal se te ves sin ella, la buscas con el alma y ella tiene tu amor